En la capital tamaulipeca existen aproximadamente 500 familias cuyo patrimonio podría estar en riesgo si se presentan fuertes lluvias, advirtió el regidor local Juan Manuel Gómez. El integrante del cabildo y presidente de la Comisión de Protección Civil expuso que el riesgo que enfrentan estas familias es porque se encuentran asentadas en zonas de riesgo, específicamente en colonias ubicadas en las faldas de la sierra y otras más cerca de los márgenes del río. Agregó que en los próximos días se estará visitando a estas personas para conocer a fondo sus necesidades y ver la manera en cómo se les puede apoyar.